Estaban en calidad de detenidos, esto en Celaya, sino que únicamente fueron interrogados. Ayer miércoles le damos la noticia de que 25 elementos de la Policía Municipal de Celaya, luego de que no dieron un oportuno aviso de un asalto, lo hicieron tres horas después de que ocurrió, se les concentró a todos para que declararan. El fiscal de la Procuraduría de Justicia mencionó que no se descarta que algunos de estos elementos puedan tener complicidad con los delincuentes, pero no se trataría de los 25 que solo fueron requeridos para tener su declaración. Esto dijo el Subprocurador de Justicia, Celaya, René Orrutia. Estas personas rindieron sus entrevistas dentro de la carpeta de investigación en la que se desarrolla esta pesquisa y así como rindieron sus entrevistas, fueron retirándose. Solamente se les requirió de esa manera.